Esta semana vamos de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De generación en generación. Mi consejo para la juventud es que no se cansen, que sigan golpeando puertos, que no desistan, que no bajen los brazos. Vamos con Fabio Reñordiz, producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor.